Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. ¿Cómo que no va a seguir? Sigue, cómo que no. Sigue al Ticarochu. Venga, ha metido acá. Venga, Pina. ¡Buenas Pina! ¡Buenas Pina! ¿Dónde está? ¡Sigue! Dale, 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 dale. ¡Sí! No vale planta. Estás muerto. No vale planta de 10. No vale planta. ¡Epa! ¡Jodido! ¡Eso tenemos que pretender! ¡Sí! ¡Sí, Bruno! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sí! ¡No! ¡Pómela primero! ¡Ha sido mala! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los, Dios, Dios! ¡Solo! ¡Solo! ¡Hostia! ¡Dé! ¡ Richtung! ¡Amén, pouvez! ¡Cuatro! ¡Séis! ¡Diez! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Näve! ¡Solo! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Ooooh! Hormona Gaby ¡P üzera! ¡Com tranquila! ¡Es plase Zopa! Gracias.